Detienen y luego liberan a un funcionario del Tribunal Electoral por presunto tráfico de migrantes. Darles energía, darles pastillas, o ya cuando de veras la gente no puede, pues tienes que inyectarla con tal de traerla. Un traficante cobra a ocho migrantes hasta cinco mil pesos por persona, cuatro de ellos son menores. Revisa sus pertenencias, incluso las bolsas de sus pantalones. Finalmente les indica por dónde deben seguir su camino. Como pueden ver, ahí está la garita y viene de volada, viene rápido la camioneta de este migrante, se les escapó del punto fronterizo. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Las organizaciones delincuenciales están con todo en este momento y si pensabas que estaba hablando de la organización delincuencial de Jalisco o de la organización delincuencial de Sinaloa, te equivocas. Estoy hablando de la organización delincuencial del Poder Judicial de la Federación. Resulta que uno de estos magistrados, magistrados, o sea, el jefe de los jueces, está vinculado a una organización delincuencial de personas que pasan a migrantes de manera ilegal. Ustedes dirán, bueno, es que les están ayudando a tener un futuro mejor. No, señoras y señores, es este tipo de organizaciones que recibe dinero y deja a las personas perder la vida en el desierto, en un río o que las entreguen a las autoridades. Desafortunadamente, después de ser descubierto, salió liberado y les voy a decir las razones. Así que en este video vamos a hablar de los beneficios que tiene ser magistrado. Primer beneficio, recibes una millonaria cantidad de dinero al año. Segundo beneficio, recibes inmobilidad. Y tercer beneficio, te hace rico con el negocio de la corrupción, con el dinero también que le cobra a sus empleados. Y aparte, con el dinero del negocio de los polleros. Pues arrancamos con la información entonces, amigas y amigos. ¿Quién es este sujeto el que te estaba platicando? Bueno, pues aquí está la información. Por supuesto que te digo dónde la puedes encontrar. Para quienes duden de esta información, la puedes encontrar en el sitio de Animal Político. El título es Detienen y luego liberan a un funcionario del Tribunal Electoral por presunto tráfico de migrantes. A este funcionario del Tribunal Electoral lo agarraron con gente, señoras y señores. Lo agarraron con gente. Pues afortunadamente para él, ellos no le echaron la culpa. A pesar de que él estaba ahí, pues era esencial el testimonio de estos migrantes que le salvaron el pellejo. No sé, no sé si en determinado momento los amenazara o no sé qué hiciera. El caso es que fue detenido con los migrantes y ellos no lo inculparon. Él los llevaba en su vehículo. Miren, el funcionario trabajaba como secretario de apoyo a la ponencia del magistrado José Luis Vargas en el Tribunal Electoral y fue liberado porque los migrantes hallados no declararon en su contra. Los hallaron con él, por si alcanzaron a leer. Dice, un funcionario en activo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue detenido después liberado por participar presuntamente en el delito de pasar personas migrantes en Chiapas. Él es Eugenio Eduardo Sánchez López y trabaja para el magistrado José Luis Vargas López, según lo confirmó Animal Político. Y así se las gastan, pero no es la única vez que hablamos que el Poder Judicial, particularmente el Tribunal Electoral, está plagado de lacras, señoras y señores. Pues esta vez fue de un pollero, por supuesto, que llevan moches para los de arriba. Agarraron al secretario, pero ya hay moches también para los de arriba porque saben de las actividades ilegales. Ahora bien, ya hablamos de este sujeto. Hay el caso del magistrado que fue depuesto por recibir dinero. Está también el caso del ministro Eduardo Medina Mora y de otros magistrados que están vinculados estrechamente con Felipe Calderón. Para quienes no estén familiarizados con el tema de los polleros, pues voy a poner tan solo una parte de algunas entrevistas, de algunos documentos que hemos recabado de cómo es la vida de un pollero, cuánto dinero se llevan por dejar gente a la mitad del desierto, por traerlos con mentiras, por dejar gente en el río, por dejar gente perder la vida, por encarcelar a otras personas. No saben la cantidad de maltratos que reciben los migrantes, algunos hasta de tipo íntimo. Vamos a escuchar lo que dice un pollero que por obvias razones no reveló su identidad. Para que los indocumentados aguanten la caminata del mortal desierto. Lo que pasa es que en todo esto, pues tú tienes que traer a la gente y tienes que darles energía, darles pastillas o ya cuando de veras la gente no puede, pues tienes que inyectarla con tal de traerla porque es gente que no puedes dejarla. Él dice que es gente que no puedes dejar, sin embargo, pues en el camino han dejado a varias personas. Miren, hay algunos son entregados a la policía, otros inmigrantes pues esperan sus últimos minutos de libertad hasta que sean deportados. Desafortunadamente, pues este proceso es largo y este proceso es tedioso para aquellos migrantes que buscan una nueva vida en Estados Unidos. Otro de los tratos que dan los polleros, pues es este que van a ver en este video de, por supuesto, el sitio Imagen. Vean cómo los esculcan, cómo les meten las manos en las bolsas y hasta donde no. Miren, vean ustedes cómo les dan baje con sus pertenencias. Imagen Noticias grabó justo el momento en el que en Ciudad Juárez un traficante cobra a ocho migrantes hasta cinco mil pesos por persona. Cuatro de ellos son menores. Revisa sus pertenencias, incluso las bolsas de sus pantalones. Finalmente les indica por dónde deben seguir su camino. Y así, después de indicarles el camino, los deja a la deriva después de cobrarles cinco mil pesos por persona. Hagan sus cuentas. En este video se alcanza a apreciar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete migrantes. Cinco mil pesos por persona. Y ahí nada más, sí, váyanse por allá, por allá y por allá. Señoras y señores, si tú estás pensando en emigrar a Estados Unidos, déjame decirte que es una vida muy bonita la de Estados Unidos, pero cuando no tienes papeles, pierdes tu identidad, pierdes tu nombre, pierdes hasta tu familia y todo el dinero que hagas y toda la vida que hagas nunca será tuya, porque en cualquier momento te podrán deportar. Así que yo, en lo particular, no recomiendo a nadie emigrar de manera ilegal, pero claro, la otra cara es buscar oportunidades para estudiar allá, para poderse quedar. De esa forma sí recomiendo, pero en el momento en que uno se va, deja su nombre, deja su familia, deja todo a cambio de unos cuantos pesos que en su momento se los podrán quitar. Pues yo, de verdad, que no lo recomiendo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo aquí en México, en México no me alcanza para ahorrar ni un centavo y solo me alcanza para comer y para vivir. Pues bueno, ojalá, ojalá que la situación mejore, pero yo, de verdad, que yo prefiero tener aquí en México, aunque no me alcance a veces para ahorrar, quedarme en el país donde estoy seguro que no va a llegar un día que va a llegar la migración y me lo va a quitar todo. Otro de los casos está documentado en el sitio del MEXA. Como saben, los migrantes están, los polleros están relacionados, algunos con el Poder Judicial, otros también con organizaciones delincuenciales. Y pues vean, algunos hasta se les escapan a la policía de allá. Y como pueden ver, ahí está la garita y viene de volada, viene rápido. La camioneta de este emigrante se les escapó del punto fronterizo. Afortunadamente, pues fue, el pollero fue detenido. No, no como el caso de este pollero del magistrado. Y hay varios videos que ustedes podrán encontrar en internet. Les digo, no es una vida fácil, es un camino en el que varios han perdido la vida y habría que valorar si quedarse en un lugar como México o ir a otro lugar a experimentar qué se siente vivir mejor. Por supuesto que por la familia uno hace hasta lo imposible por darles una mejor vida, pero yo les recomiendo que si lo pueden evitar, pues lo eviten porque pues está horrible esto de perderlo todo de un momento a otro. Miren, les hablaba de la corrupción al interior del Poder Judicial. Otro de los casos que hay de corrupción es que, por ejemplo, los jueces o los magistrados le cobran al personal que trabaja para ellos. Por decirlo así, si un secretario de un juzgado gana, no sé, 50 mil pesos, tiene que darle 20 mil pesos al juez porque el juez lo acomodó. Todos los nombramientos que dependen del juez, pues reciben dinero. Por ejemplo, si alguien gana 20 mil pesos mensuales, pues tiene que pasarle al juez 5 mil pesos. Ya depende del arreglo, pero pues este es otro caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene, tiene una, este magistrado que pueden ver en pantalla, tiene, está acusado de este tema. Reyes Mondragón es el quien fue electo por el Tribunal Electoral y es investigado por faltas administrativas graves y por el delito de cohecho por exigir dinero a su personal a su servicio de acuerdo con la documentación de sin embargo. Y hay bastantes, bastantes documentos y bastante información y bastantes testimonios. Por ejemplo, el de un, el de una persona que tuvo que aportar 70 mil pesos por ser ascendido, otro 40 mil pesos y un tercero que estaba, pues ya de plano muy pobre, de acuerdo a esta nota, tuvo que pagar después. Y hay, de estos casos hay, hay bastantes, no sé si se acuerden, que antes se vendían, que antes se vendían las, las plazas de los maestros y de todo, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar este tipo, este tipo de prácticas, es, pues prácticamente lo, lo equiparable a comprar o vender una plaza. Pues, amigas y amigos, estamos llegando al final de este video. Voy a dar algunos de los comentarios que me hicieron el favor de hacerme llegar. Muchas gracias a toda esta gente que comenta, gente bonita que la verdad a veces a uno la hacen el día. Hay comentarios que no son tan buenos, pero, pues seguimos adelante. Siempre los buenos son más y siempre los buenos deseos acaban con los, con los comentarios que a veces, pues sí nos acaban de dar en la torre. Saludos a Baltasar Nájera, quien dice, creo que AMLO no es religioso, creo que es humanista y tiene una gran espiritualidad por naturaleza y por la humanidad. Sí, estimado, en alguna ocasión dijo AMLO la religión que profesaba, pero estoy de acuerdo contigo, es humanista y tiene una gran espiritualidad. Eso, eso es innegable. Saludos a Lorena Rodríguez, quien dice, Dios proteja y bendiga a nuestro presidente Andrés Manuel. Saludos a Mario Mares, a Berta Hernández y a Silvana Treinta, quien dice, es un honor estar con Obrador. Saludos también a Miguel Muñoz. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que, infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.